Yo, 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 yo Amigos, buenas tardes, les deseo un excelente domingo, los quiero un montón Besos, pásensela bien, tirando y de resparramando estilo Acabo de subir un video que está super ultra mega padre, es preguntas incómodas con mi madre Está muy divertido, dicen hacia arriba, véanlo, no tienen idea de todo lo que nos confesamos Y mandenme DM diciéndome que les pareció y que les gustaría que fue el siguiente Los quiero Por cierto, mis videos ya tienen una edición super super chévere Y eso es porque mi hermanito que aquí les dejo sus redes me está ayudando con eso Así que vayan a seguirlo y si ustedes necesitan pues una edición así de D.D. Pro Vayan a decirle, los quiero, besos Estoy aquí desayunando de Maltercio, vean Maltercio empezó de celoso, de celoso compulsivo ¿Por qué celoso? ¿Eh? A Jeff se le hace guapo, o sea, ¿de dónde? No, no, no En la vida ¿Te gusta Jeff? En un video ¿Qué opinas de esa situación? ¿Qué situación? ¿Es tu novio y el muchacho que está aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no me pediste permiso? Yo no recibí ninguna notificación de esto ¿Notificación? Me tienes que pedir permiso ¿A quién quieres más? ¿A Ana o a mí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ana! ¡No manches! ¿Pero por qué? Voy a dar los resultados de sus exámenes Voy a empezar con los reprobados Alejandro ¡No mames! Siéntese por favor Que voy a dar los resultados Y hijo de tu puta Manda un saludo Un saludo Mira, mira a Yami con quién estamos ¿Le extrañas a Yami? Mándale un lengüetazo Una lamina Está más bonito ¿Este? ¿O este? ¡Ay! ¡Qué bonito! O este perro Mira Este perro está más caro que todos Ya estamos saliendo en la tele Así está de duro, ¿no? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se bailan estas actrices? Oh, 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 oh Sí, sí ¿Cómo se bailan? ¿Cómo se bailan? Aquí estamos comiendo ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué somos? A mis novios Yo les quiero presentar Es muy especial Es el presidente de mi club de fans Es que esto que les voy a mostrar Miren con quién estoy ¡Leti! ¡Ay! ¡Avoro! Les voy a confesar Que tengo muy buenas roomies Porque es domingo Las 10 de la noche Y pues yo quería Venir al Walmart A comprar despensa Y no quería venir sola ¿Y saben qué? Si me acuerdo Lo legal